¡Ajá! Muy bien, ahora usted va a competir con todo o va a combatir con todas, porque tengo entendido, acá la gente se impresiona en un segundo, obviamente antes de venir Maluma, mandó saludos a la participante, a la chica que he dicho sea de paso, son bien guapas, algunas, y le mandó en especial saludos a alguien, ¿a quién? Adivinen pues, ¡Olé! Sheila Rojas, mamacita, te mandó un beso y un abrazo, te convirtiste en una obsesión, de verdad, necesito a Perú, va a verte inmediatamente, te lo hice un pequeño legal, que la humanidad probable es y la magia crece. ¡Oye, tú sí tienes tus labias, tú sí tienes tus labias, mi querido Maluma, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos me pones? No sé, ¿lo suficiente como para salir con Sheila? Pues sí, tengo 18, no sé si ya lo acertes. ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Shayla! Oye, cuéntame una cosa, ¿quién le ha visto a Sheila que te llamó tanto la atención? No sé, es una mamacita en todo el sentido de la palabra. Y sería un sueño tenerla de nuevo en mi habitación, tú y yo. ¡Mua! ¡Mua! ¡Uy, uy! ¡Shayla! Oye, Sheila, dale la bienvenida acá al señor, pues, porque, obviamente... ¡Ah! ¿Qué cosa, cosa, cosa? ¡Olé! No, obviamente le damos sol. ¡Olé! ¡Pepecito, déjame darle la bienvenida! ¡Gabir! No, bueno, quiero decirle a Maluma que está bienvenida en el equipo rojo, esperemos que pueda estar en mi equipo. Pero, ¿quién te ha dicho que está en tu equipo? Espero, digo, espero que pueda estar en mi equipo y que esos días sean muy divertidos por él. Nosotros lo vamos a apoyar siempre. ¡Apóyenos siempre! ¡Apóyenos siempre! ¡Apóyenos siempre! ¡Por el equipo verde este instante! ¡Y tendrá que entregar alma, corazón y vida! ¡Por el equipo! ¡Por el equipo verde! ¡Por el equipo verde! ¡Así es, señor! ¡Bienvenido al equipo! Maluma, entonces, por favor, pónganse acá entonces a mi derecha, porque usted pasa ahora a ser parte del equipo verde. ¿Qué es lo que ves de tus rivales? ¿Te parece que es un rival fuerte del equipo rojo o no? Sí, sí, indiscutiblemente todos tienen demasiada experiencia en esto. Pero esperará que le coja el tiro para que no me paren. ¿Espera qué, qué, qué? ¡Espera que me coja el tiro para que no me paren! ¡Ahí está, ya lo veo! ¡Imparable! ¡Qué padre, Suma! Yo tengo una solución, así que DJ, suélteme el limpio para brisas. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Para que vaya calentando! ¡Suelte el limpio para brisas, mi querido! ¡Guada! ¡Ahí está! ¡Y mi pezuma! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Limpio para brisas! ¡Vamos Zumba! ¡La bienvenida de Suma para Maluma! ¡Limpio para brisas! ¡Dice! ¡No se salta así! ¡No se ilumina! ¡No se va! ¡No se salta así! ¡No se va! ¡Capot! ¡Maletera! ¡Maletera! ¡Capot! ¡Maletera! ¡Capot! ¡Maletera! ¡Capot! ¡Maletera! ¡Capot! ¡Maletera! ¡Ahí está! ¡Buena Maluma! ¡Buena Maluma! ¡Y dice! ¡Primera! ¡Segunda! ¡Segunda! ¡Tercera! ¡Tercera! ¡Cuarta! ¡Guarta! ¡Reversa! ¡Reversa! ¡Otra vez! ¡Livertiste! ¡Limpio para brisas! ¡Para brisas! ¡Limpio para brisas! ¡Para brisas! ¡Limpio para brisas! ¡Para brisas! ¡Limpio para brisas! ¡Luces! ¡Bienvenido Maluma! ¡La bienvenida de Zumba para ti! ¡El más querido del público es... ¡Sheila! 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 ¡No lo puede creer! ¡Se quiero agradecer y esto se lo debo a ustedes! ¡Gracias por eso! ¡Señor Pavón! ¿Podría venir por favor acá a saludar? ¡Un besito a la señorita Sheila! ¡Presiste a la señorita Sheila de Pavón! ¡Que de Pavón no tiene nada! ¡Nunca encontró el cachete! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Yo creo que alguien... ¡Venga por acá Maluma por favor! ¡Y yo sé que usted no le haría el desplante a ella! ¿Usted no le haría un desplante así a la señorita Sheila? ¡No pues cómo! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Que una señorita así de bonita! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡A ver! ¿Le podría dar un besito a la señorita Sheila para que vea lo que se sienta? ¡Creo que no es el momento! ¡Vamos a ver si pasan los días y me da la oportunidad! ¡Pero ahora no! ¡Ay! ¡Usted quiere una cosa un poco más romanticona! ¡A serio es el señor! ¡No mentira, mentira! ¡Respeto y saludos para el novio de ella! ¡Te lo bendigo! ¡Un caballero! ¡Un caballero! ¡Eso me parece bueno! ¡O tú quieres tu besito! ¡No! ¡No que tal desplante! ¿Qué pasó? ¡Bien! ¡Entonces la competencia! ¡Bien Maluma! ¡En combate! ¡Desde Colombia! ¡Bien chicos! ¡Oye cuidado señor Maluma! ¡Vamos! ¡Succione bien! ¡Succione bien! ¡Vamos chicos! ¡Un minuto, doce segundos! ¡Tienen bastante tiempo! ¡Van doce capas hasta el momento! ¡Voy a mover a Diana! ¡A Miguel Arce! ¡A Alejandra Begoria! ¡Y a Maluma! ¡Ya viene más adelante un video de infarto! ¡Un videoclip espectacular de las chicas de combate! ¡Minuto final! ¡Último minuto! ¡Van dieciséis hasta el momento! ¡Competidores! ¡Quedan diez segundos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tremendo y dos snipers! ¡Tremendo Maluma! Y ahora es uno de los artistas latinos más importantes solamente del mundo. ¡Eso es impresionante! ¡Den el mundo! Todo el mundo quiere hacer covers con él. Todo el mundo quiere cantar con él. ¡Increíble! ¡Maluma! ¡Cómo me pasas el tiempo!